Muy lindo, muy fluido. Nosotros empezamos con Paco a esbozar las figuras y después empezamos a trabajar con grandes tamaños. Y ahora ya estamos tratando de empezar a armar una secuencia, digamos, de cuerpos que van a danzar, que va a ser el mural que va a quedar directamente acá en la universidad. Y ya elegimos el lugar y todo. Así que, no, realmente es un placer venir. Se trabaja con mucha tranquilidad. Tomamos mate, escuchamos música. El espacio da para eso. Así que, no, muy, muy, muy bien. ¿Cómo fue el acercamiento a estas obras que hoy se muestran en la biblioteca? ¿Cómo se realizó la selección? Nosotros de estas, todos tenemos una de cada uno. Bueno, hicimos, llevamos todas las obras, las pusimos en el piso y entre todos elegíamos para que se viera también una secuencia de lo que habíamos ido trabajando desde que empezó el taller hasta ahora. Y, bueno, así que todos tenemos una obra de cada uno de diferentes técnicas. La mía es en grafito. Después hay otros chicos que han trabajado como en acuarela, en carbonilla. Así que hay una variedad, digamos.